a potenciar la tecnología. Durante dos días en Quito se llevó a cabo el segundo taller regional de soluciones integrales basadas en la creación de valor para los bancos de sangre con clientes de América Latina. En el país somos líderes y tenemos un hemocentro nacional, procesamos casi que el 85% de la sangre del país. La iniciativa principal fue conocer los retos y obstáculos que enfrentan los servicios de hemoterapia en la región y promover la centralización de los hemocentros. Donde se demostró que Ecuador es el país más eficiente en el tema de procesamiento de sangre de toda Latinoamérica. En el evento participaron representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, entre otros países. Vienen a ver todas nuestras áreas, nuestros laboratorios, la tecnología que tenemos. Tercero, vienen a conocer nuestro sistema de gestión de calidad. El hemocentro nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana se ha destacado como un referente exitoso en el procesamiento de sangre para Latinoamérica. Porque nosotros, muchos bancos de Latinoamérica están con escasez de sangre. Nosotros en este momento tenemos un promedio entre 20 mil donantes de sangre cada mes y podemos cubrir la demanda que nos hacen las diferentes casas de salud. Además, los representantes del hemocentro nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana compartieron sus experiencias y buenas prácticas para el manejo de los servicios de sangre, el tamizaje serológico y molecular NAD. Nosotros hemos sido siempre pioneros como institución en adoptar esta tecnología y como país, por seguridad sanguínea, hacemos las pruebas moleculares a través de la técnica NAD. Sin duda, el trabajo que realiza la Cruz Roja en el Ecuador y la predisposición de los ciudadanos de salvar vida con la donación de sangre es un referente en la región. Gracias.